Acorralaron como una jauría a su presa. El conductor de taxi amarillo, Coring Jimad, muestra el nuevo video de evidencia de la policía. Ya hay un sospechoso bajo interrogatorio en el cuartel 101, confirmaron investigadores de la uniformada. En una nota de prensa, la Federación de Taxistas de Nueva York aseguró anoche que habían dos arrestos en la mañana de hoy, sin embargo, la policía no lo había confirmado. Ellos mataron a una persona y ahora van a pagar las consecuencias. La policía lo tiene fichado, saben quiénes son. Este es el primer sospechoso que identifica a la policía y que, según se ha informado, tiene un extenso historial delictivo de pandillerismo. Austin Amos presuntamente fue uno de los cinco jovencitos con edades entre los 15 a los 20 años que atacaron al chofer de taxi en la calle B54, casi esquina Rockaway Boulevard en Exmayor, el sábado poco antes de las 6 de la mañana. Estos se bajaron y salieron corriendo para evitar pagar el pasaje. El taxista logró agarrar a uno de ellos, pero la osadía le costó la vida. Fue golpeado a Mansalva y un puñetazo de remate en la cara lo mandó de espalda al piso sufriendo la fatal lesión.